¿Dónde está el aire arriba? ¿Dónde está el aire arriba? ¿Eh? Desde que venga tú, ¿y? Pero clavado así para afuera. Porque ellos se las pica a la gente y la gente no me cree. Y bueno, yo soy como rama como esto. ¿Todo a querer coger? ¿Todo a querer coger? ¿Todo a querer coger? ¿Y a qué cosa es pagonista de aquí arriba? Ahora vamos a ir para abajo. 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 Vamos a ir a la playa. Mira dónde está. Ahí solo con nosotros. Espíjame. Aquí está la prueba. ¿No vas a vivir tú aquí a Marruecos? Pero espérate. Yo paraba ahí. Mira qué cálculo. Se ha parado en el sitio. ¿Eh? Mira la tierra, me dice. Mira la de tu vayos ahí, me dice. Bueno, yo todavía no he pisado. Yo estoy quieto ahí. Mira. Mira. Claro. Claro. Sí. No. No se la... No se la ha calentado más arriba. Ojalá. No se la cae. No se la cae. Oljame. Claro. Mira. Sí, sí. No se la cae. No se la cae. ¡Huele, huele! ¡Huele, huele! ¡Huele, huele! Tranquilo, 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 ¡sarei! Está metido reductora. ¡Reductora! ¡Bidway, reductora! ¡Bidway! 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 ¡Bidway, bidway! Deja este fijo Sí, fijo, va más suave Va mejor, más seguro Igual tú no acuestas, igual Igual no se le remuse Ría, tranquilo Ría, poquito Ahí está, bien, bien, bien Bien, así, así Un poquito más, un poquito más Dale, dale, dale Sí, 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 sí Cierra, bien, así Cierra, bien Vobla, vobla, vobla Así, así Quillo, si eso es un tanque Tiene que ir tranquilito Vivo ahí Si te hubieras puesto low Cuando estaba abajo Me hubiera subido con las dos atrás Sin problema Yo me quedé había metido low Si te hubieras dicho que metiera low Tranquilo Tranquilo, tranquilo Poquito a poco, poquito a poco Tranquilo No tiene mucho tono Nada, 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 nada Tranquilo Repete a reductora, Bidwi Tenía que haber metido tu reductora abajo Con la reductora Cuando tú veas tu sitio así Siempre escucha La chica Abajo low No, pero de fuera No importa Tú pones esa Más, tú pones esa Y sube tu diaya Pero escucha nunca Tranquilo Así, mira Después el motor Así Más De verdad Y sube sin problema Ese, Winfred ¿Cómo va a subir? No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 Es No Es Río No lo que está sucederando hombre es el piloto es un piloto es un piloto ha visto sin patinar ni nada se hace tranquilo por eso yo acabo con un quinto lo que está pasando es un piloto es un piloto chilo ¡Gracias por ver el video! Tony, 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 Tony the pony, 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 Tony the pony ¡Gracias!